Aléjate de mi Un mundo de ilusión, de todo lo que tengo Sin miedo en el amor, lo traigo de amor lento Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por los amas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, debo que se aleje el cines a la cara Le he quitado la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendito Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Hoy en la edición, amigos de las palas De noche en mi tirón, navega sin amarras El anto de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vinos, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las amas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, debo que se aleje el cines a la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendito Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Y luego sin rencores, debo que se aleje el cines a la gana